¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Gears of War 5, chiquitas. Vamos a ver cómo nos va en este pedicho con frijolicho. Bueno, vamos a mandar a Jack que le pegue su hackeadito a ese vaso. ¿Listo? ¿Los mataste? Bueno, ahora me toca matarte a ti, güey. Adiós, amiguito. Señores, si les está gustando este pedicho con frijolicho, recuerden apoyarlo con su likecito. Y si no, métanse el dedicho en el culicho. Bueno, quiero pensar que tengo la munición al máximo, ¿verdad? Tal parece que no. ¡Mira, un Muncher! ¡Vamos, carguero! Abre el pecho, verga. Abre el pecho, vato. No lo dejo ni sacar a sus crías, ¿eh? Las destripo al instante, papá. Imagínense poder hackear una mamada de esas, ¿eh? A ver, Jack, hackealo. No, 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 estúpida. Agarra esa madre. No, me llevaré eso. Están pegando una taleguisa, Jack. De las chingonas, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 el Muncher. Vamos, güey. Abre pecho, abre pecho. Se me acabó la chingadera esa. Vámonos. Ahí está. Kilo de inaction, mando para acá. Bueno, I need munition. Porque esa cosa roja lo que da es munición, pero de... Bueno, más bien, granada. Venga, Jacksito. No, ¿qué haces, pendeja? Jacksito. Jack, abre las puertas. Al ascensor, por aquí. Todos adentro. Hola, pelonchis. ¿Cómo estás? ¿Quién diría que armar un cohete sería tan difícil? Veamos. Científicos. Científicos aeroespaciales. Y cualquiera que haya usado la expresión, no es física cuántica. ¿Qué pensaste? ¿Que solo presionaríamos el botón lanzar? Oh, ya veo. Sí. Enójate con el atractivo. Haz mermar su ego. Entonces hay que volver. ¿Y para qué conste? Yo soy el guapo, ¿sí? Es cierto, perras. El guapo soy yo. Lo siento, amigos. Sí. Una plataforma giratoria en el este. Más allá del mar de dunas. Un puente ferroviario bloquea el camino. Pero no hay de qué preocuparse. Mi gente lo levantará. Cuando estén en el desierto, busquen vías de tren. Les indicarán el camino correcto. Entendido. Muy bien, vayamos a la esquife. Ya sabes. Todo este tiempo pensé que yo era el atractivo. Ay, santo cielo. Hey, Paddock. ¿Aún estás ahí? Tengo una pregunta para ti. No. Estoy en mi hora de comer. Por supuesto. Estoy aquí. Bien. ¿Qué fue exactamente lo que te impidió lanzar el martillo? Los problemas habituales que enfrentan 200 patriotas dedicados en su intento por derrotar a 3,000 cobardes. Saben, podrían haber aceptado el armisticio y salvar muchas vidas. Como dice un proverbio Gorazny, es mejor una guerra justa que una paz injusta. ¿Y cuántos proverbios Gorazny justifican la guerra? Amiguito, échame una mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me trabé, güey. O sea, me trabé, güey. Hace décadas que no se ha elevado el puente. ¿Qué estás diciendo? ¿Te preocupa que tu gente no pueda levantarlo? No, ellos se encargarán. Pero el puente es viejo y está oxidado y... Ya, no se demoren mucho cuando estén debajo de él. Entendido. Muy bien, ya lo oyeron. Vayamos al puente. Y bien, ese tal Pab, ¿cómo es que Berth lo conoce? Parece que Padox sirvió en la CGO por un tiempo. ¿Ese tipo era de la CGO? ¿Cuándo? No se sabe. Y tampoco parecían muy dispuestos a hablar sobre el tema. ¡Hola, esquife! ¿Cómo estás, chiquito? ¿Extrañaste? Extrañaste a tu conductor estrella, ¿verdad, golpita? ¡Crucemos el puente hacia la plataforma giratoria! Se pasa por debajo del puente. Ok. ¿Y qué pedo? O sea, si paso por encima, ¿no vale o qué onda? Tengo que pasar por debajo a huevos, ¿no? Oigan, vean eso. Parece una estación de bombeo. ¡Ah! ¿Será que no puedo pasar por acá, güey? No, si puedo. ¿Cómo madre no? Esta madre trepa lo que sea. ¿Sabes que esto siempre fue un desierto, verdad? Todo esto era costa. Mucho antes de que yo naciera. Me choqué con la piedra invisible. Me encantan las piedras invisibles, güey. Son mi pasión. Por acá, por acá, por acá. ¡Venga, venga! Mira nomás qué estilazo, papá. No, si es que hasta para partirse la madre tienes que tener estilo, brother. No es nada más así de fácil. Espérate, 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 espérate. ¿Dijeron debajo del puente? Pues por aquí, ¿no? No, esto no era un puente. No seas mamonra, me excitó. ¿Qué pasó ahí, mijo? ¡Ándale! ¡Ándale! La pared invisible. Como siempre, actuando. Haciendo acto de presencia. Haciéndose notar. Aunque no se vea. Ahora, ¿por dónde entro? ¿Por dónde entro? O sea, el pinche puente está allá, güey. Esa chingadera me decía que viniera para acá, güey. Bueno, vean el lado positivo. Encontré... Un bloque de componentes. ¡A la puta! ¿Qué? ¿Por qué está a 3000 metros, cabrón? Si se supone que ya estaba aquí cerca. No, 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 no. O sea, se la mamaron. La verdad que se la mamaron con estos escenarios. Era innecesario. Innecesario y además completamente fuera de lo que Gears of War significa. Chica, jamás había habido un Gears of War con mundo abierto, güey. O sea, era de que tú ibas pasando las misiones, te decían para dónde ir, te metías en una puerta y tirabas putazos a diestra y siniestra. Era todo. No tenías que andar manejando un pinche jet ski con un paracaídas atado, güey. ¿Dónde están, güey? Oye, a ver, ya, fuera de mamada, güey. Me traen de su pendejo, eh. ¿Qué chingados es esto, güey? Aeropuerto abandonado. Objetivos principales. O puente de trenes. Antes de que esta región se convierta, pasar por debajo del puente. ¿Por dónde chingados tengo que ir, güey? Vamos a continuar con esta misión, ¿no? Pero es que si yo voy para acá... A ver, si yo voy para allá, me estoy alejando, eh. Quítate, por favor, objetivo. Déjame nada más el otro. Sí, porque me traen como pendejo, eh. Ya que me estoy acercando a un objetivo, la mierda esta se actualiza y me manda al otro más lejano. O sea, me traen de su pendeja, güey. Así de sencillo se los pongo. De su putita. De su golfa. Pero no es por aquí, güey. A ver, espérate, espérate, espérate. Veo un símbolo de la CGO. A ver si me encuentro con algo interesante por acá. Mira. Hamburg's Reliquia. Vamos a usarlo. Cada vez que se apete el gatillo en este handburst, se dispara una ráfaga más larga que la anterior. Interesante. Voy a probarlo. Dejamos el arma rara. Vamos a pasar junto a eso. O está ahí, güey. Tal vez te vamos a echar un vistazo rápido. Ok, tengo que bajar. Tengo que buscar la forma de cómo bajar. Por acá. Además, el objetivo fue claro. Dice, pasa debajo del puente. Pues ahí está, güey. No anden mamando. Ya pasé debajo del puente, güey. ¿Felices? ¿O todavía quieren más? Hay algo adelante. Parecen unos muelles viejos. ¿Paramos? No, al Chile. Respondiendo a tu pregunta, no, güey. No paramos. Quiero continuar con la campaña, por favor. Demasiado tiempo perdido es tener que ir de un punto A a un punto B hasta casísima del diablo. Es el puente. Ojalá los nómadas de Pado que lo levanten. Ahí está. No se ha caído aún. Eso es bueno, ¿no? Lo hicimos. A la plataforma giratoria. A la puta, 3.000 metros más, güey. ¿Es neta? O sea, ya en total. A ver. Con el tiempo que me hicieron perder, lo que me hicieron recorrer. Ya llevo como... Para cuando llegue el objetivo. Ya van a ser como 8.000 metros, güey. Por favor, llama. Ya bájenle a su mame. La neta. Ya bájenle a su mame. Ay, demonios. ¿Una llamada ahora? ¿Es en serio? Lo bueno es que vimos cómo se creen esas formaciones de arena. Eso no tiene nada de bueno de él.